Cuando decimos Jesús salva, a menudo lo primero que pensamos es que nuestros pecados son perdonados. Y aunque eso es importantísimo, hay mucho más a la salvación que solo el perdón de nuestros pecados. Salvar es similar a la idea de rescatar. Implica algún tipo de situación calamitosa o peligrosa, como el héroe que salva a la damisela en apuros. Miremos algunos versículos del Nuevo Testamento que hablan de cómo Jesús nos rescata y de los peligros de los cuales nos salvó. Primero, Jesús nos rescata del poder del mal de este mundo. Gálatas 1.4 dice, Esto nos recuerda que Jesús dio su vida por nuestros pecados. Pero al hacerlo, Jesús también nos libró del poder de este mundo malo en el que vivimos. El mundo que nos rodea está lejos de Dios. Sus costumbres y prácticas son corruptas y malvadas. Pone una presión impía en nuestras vidas. Separados de Cristo, somos seducidos por las mentiras del mundo y esclavizados a sus caminos. Pero para aquellos que son de Cristo, Jesús nos ha librado de este mundo malo. Todavía vivimos en él, pero Jesús nos ha liberado de su poder, nos protege de su influencia y un día nos va a llevar a otro mundo mejor. Segundo, Jesús nos libra de la maldición de la ley. Gálatas 3.13 dice, Cuando Dios le dio su ley a Israel en el Antiguo Testamento, pronunció las bendiciones de la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Por ejemplo, si las personas se rebelaban contra Dios y sus caminos, ellos sufrían hambre, sequía, derrota militar y eventualmente la destrucción de la nación. Al igual que Israel, toda la humanidad ha desobedecido a la ley de Dios, por lo que todos merecemos ser maldecidos también. Sin embargo, cuando Jesús murió en la cruz, tomó la maldición de la ley sobre sí mismo en lugar nuestro. Y porque él mismo nunca quebrantó la ley de Dios, fue capaz de soportar la maldición de la ley a nuestro favor. Tercero, Jesús nos rescata del poder de Satanás. Colosenses 1.13 al 14 dice, Pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. En nuestra condición natural, estábamos cautivos bajo el poder y dominio de Satanás. Nuestro pecado nos ató a él y su plan era nuestra destrucción. Jesús nos rescató y nos hizo libres del reino de Satanás. Ya no nos gobierna porque Jesús ha triunfado sobre Satanás. Los que confían en Jesús están ahora bajo su gobierno y su protección. Su plan es nuestra redención y nuestra vida ahora sirve a sus propósitos en lugar de los del diablo. Y por último, Jesús nos rescata del justo juicio de Dios. Primera de Tesalonicenses 1.10 dice, También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. En algún momento en el futuro, Jesús va a volver de nuevo. Cuando él venga, establecerá su gobierno y conquistará a sus enemigos. Ahí es cuando Dios juzgará a toda la humanidad. Aquellos que desprecian la autoridad de Dios y siguen su propio camino serán expuestos ante el gobernante santo y juez del universo. Serán condenados y castigados con terribles consecuencias eternas. Aquellos que pertenecen a Jesús son rescatados de este juicio venidero. Aquellos que pertenecen a Jesús son rescatados de este juicio venidero.